Ina se encuentra en Chile promocionando un nuevo single y preparando su show para el próximo 20 de abril. Para conversar acerca de su exitosa carrera y saber los detalles de su presentación en nuestro país, la invitamos a Emol TV. Ina, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, gracias para la invitación. Muy alegre. Ina, es tu cuarta vez en Chile. Cuéntame, ¿qué te parece nuestro país? Me gusta mucho y también tengo amigos aquí. La otra vez que hicimos un show, no hemos hecho amigas de Chile y me gusta mucho. La verdad que nunca tengo tiempo de ver mucho, pero esta vez, hace tres días fuimos con la bicicleta, con la telegondola, en esta montañita pequeña, San Cristóbal. Sí, y fue maravilloso. Creo que mañana cuando vamos a tener tiempo vamos a ver el centro y todo, pero vimos que es muy bonito. Ina, siendo rumana, sorprende tu buen español. Cuéntame, ¿cuántos idiomas hablas y por qué tienes tan buen nivel? Yo pienso que no, no está bien, bueno, pero intento de hacerlo para mis fans y para la gente que habla español y además es mi idioma preferida. Me gusta mucho, es el número uno idioma preferida. ¿De cuántos idiomas te manejas? Bueno, hablo un poco de rumano, no, hablo mi idioma, hablo rumano, español, inglés, pero entiendo también un poquito de francés, italiano, todas las idiomas que son latinas. Ina, hace diez años más o menos partiste tu carrera como cantante. ¿Cómo crees que ha sido tu evolución como artista? Ina, hace diez años. Ni siquiera lo puedo pensar que fueron diez años de trabajo y todo. Hemos empezado de Romania con mi sueño de cantar. Nunca me imaginaba que iba a ser tan grande y que voy a llegar hasta Chile, la otra parte del mundo. No, Romania está aquí, Chile aquí. Bueno, aquí estoy y me alegro mucho. Más que esto, creo que mis fans tienen un rol muy importante, mis seguidores y la gente que escucha mi música, más de todo. Y me gusta, creo que estoy viviendo mi sueño y no quiero despiertar, nunca. Y nada, hablando de tu música, tú te mueves en lo que es el house, dance, un poco de pop, electrónica. ¿Te gustan todos los estilos de música o no te gusta encasillarte en uno solo? Me gustan mezclar los estilos de música y sí, tengo canciones de pop, de dance, de house, de electro. Estoy trabajando ahora en un álbum que va a ser muy diferente, va a ser más de mi corazón. Empecé a escribir música con un amigo, un productor muy bueno de Romania que se llama David. Música con influencias de flamenco, español, también un poco de urban. Es una mezcla, una locura de mezcla. ¿Y por qué es tan distinto? Es más lento, no invita tanto al baile. Es más lento y las líneas como son hechas de mí, lo hice yo, yo los escribí, son más, son más, creo que son, se siente que es más de corazón. Son en español por el momento, tenemos siete canciones en español. A lo mejor vamos a mezclar un poquito de inglés, no sabemos seguro, pero esta música sí que viene de mi corazón y es más con, habla más de la gente, del mundo, tradiciones diferentes. Hablo mucho de personas, tengo una canción que hablo de una chica que se llama Rosa, que viaja mucho. ¿Y cuándo saldría este disco? Por el momento no sabemos, porque todo el tiempo hacemos música y después descubrimos que otra canción es mejor que la de antes, entonces no sabemos. Lo queremos hacer muy como not fast, como despacito así, con tener tiempo, porque la verdad este álbum, este álbum que lo estoy haciendo ahora, no es una prioridad. Quiero andar con mi música de fiesta, con letras muy sencillas que pueden estar entendidas en todo el mundo y sigo con este y también tengo mi pequeño proyecto con la música de corazón, que hablo de la gente y de todo. Entonces, ahora estoy aquí para promocionar mi nuevo sencillo que se llama Gimme Gimme. Hablemos de Gimme Gimme, ¿estará en tu próximo disco? Yo la escuché, es una canción bien movida, es una canción que es de fiesta, que tiene mucha energía. Sí, tiene mucha energía, es una canción que hicimos como seis meses atrás, tiene un poquito de gusto de India, no quisimos hacerlo así, pero nos salió. Estamos viendo el video, sí, el video que lo hemos grabado en México, en San Miguel de Allende, un lugar muy bonito. Y me gusta mucho, bueno, espero que los chilenos, que mi gente de aquí de Chile le van a gustar y va a ser número uno. ¿Cómo es tu relación con los fanáticos chilenos y latinos en general? Por el momento estoy empezando con mis fans en Chile, no tuve la oportunidad de verlos. Ayer vi a mis fans del fan club oficial de Chile y solo empecé ahora. A ver, lo único que sé es que cuando fui en la montaña de San Cristóbal, tomé fotos mucho, como, ¡Ah, es ella, Sina! Y digo, ¡Madre, me reconocen aquí! ¡Qué bien! Pero en tus presentaciones en el año 2013 o 2015, por ejemplo, la recepción también fue muy buena. Fue muy buena, sí, un gran fiesta también, pero fue muy rápido porque estaba de tour y no tuve tiempo de andar en la calle y ver que la gente me reconoce y que, ¡Ah, eres la que canta Sunny's Up! Y digo, ¡Sí! Bueno, pero ahora tengo más tiempo. Mañana y después de mañana, fotos en las calles de Santiago. Y la presentación que se viene ahora el 20 de abril, ¿puedes adelantarnos algo? Sí, la presentación del 20 de abril en Teatro Cariola va a ser una más privada esta vez para todos los clubroqueros, como yo los amo y los llamo también a mis fans. Va a ser pequeño, voy a cantar música desde el principio, como mi primera canción, Hot, primer disco, hasta ahora, hasta Gimme Gimme y fiesta, una gran fiesta. Ina, ¿y qué otros proyectos hay para este 2017? ¿Seguirás siendo, por ejemplo, entrenadora de The Boys en tu país? ¿Cómo fue esa experiencia también? Sí, la experiencia con la voz Kids, la voz para niños, Junior, fue maravillosa para mí, una nueva etapa en mi vida, acabó como siete días antes, no fuimos los ganadores, pero creo que sí, que hemos ganado mucho de ser un buen equipo. Además, encontré niños muy talentosos que pueden cambiar el mundo y espero que así va a ser. Bueno, feliz y sí, la respuesta sí, voy a ser de nuevo este año La Voz Kids y yo, una niña en La Voz Kids. Bueno, Ina, felicitaciones por todo el éxito, felicitaciones también por la nueva temporada de La Voz y esperamos que todo salga bien en la presentación del 20 de abril. Te invito a que invites a los fanáticos chilenos a que te vayan a ver ese día. Pues amigos de Chile, los espero 20 de abril, Teatro de Cariola, muchísimas gracias por escuchar mi música, viendo mis videos, amor y paz. Ina, muchas gracias por estar con nosotros en Emolcán. Gracias.